Que murió por mí en una cruz Mi Jesús, mi Jesús El buen pastor, mi Dios, Emmanuel Mi Jesús, mi Jesús Fui esclavo y tu luz me liberó Tu promesa que me salvó Tu nombre resuena desde mi interior Cada latido de mi corazón Sobre el gemerzo Santo Espíritu El que murió por mí en una cruz Mi Jesús, mi Jesús El buen pastor, mi Dios, Emmanuel Mi Jesús, mi Jesús Hoy esclavo y tu luz me liberó Fui tu promesa que me salvó Tu nombre resuena desde mi interior En cada latido de mi corazón El que murió por mí en una cruz Tu nombre resuena desde mi interior Tu nombre resuena desde mi interior Tu nombre resuena desde mi interior En cada latido de mi corazón Hacia ti, mi amor Hacia ti, mi amor Encuentro todo en ti Encuentro todo en ti En cada latido de mi corazón Sumerjeme en tu Sumerjeme en tu Santo Espíritu Su nombre resuena desde mi interior En cada latido de mi corazón Tú me gemeré en Tú Santo Espíritu, Espíritu Oh mi amado, mi Jesús Mi Jesús Oh mi Jesús La, 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 la Oh, oh, oh